Lo que sé yo y lo que ha salido publicado es que no fue nada parecido a una agresión política, sino que fue el típico incidente de altas horas de la noche en un bar que entra dentro de la anécdota privada que se ha convertido en una anécdota pública porque ha habido, bajo mi punto de vista, una autorización absoluta de lo sucedido para intentar culpar al gran Guayomín de lo ocurrido y a una gran crispación provocada por el gobierno porque las declaraciones que hace Esperanza Aguirre que son gravísimas es relacionar la agresión con que Germán Ter sea un periodista crítico con el gobierno. Lo cual no tiene, por lo que yo sé, absolutamente nada que ver. Bueno, yo creo que Esperanza Aguirre no dice ni mucho menos eso. Sí, sí, lo dice. Lo que dice, lo acabamos de oír. Es una declaración que hizo en su momento la semana pasada. A mí me parece que lo que dijo antes y lo que dice hoy es que ha habido dos tipos de agresiones y esos son hechos, sencillamente. Una agresión violenta de la que todavía no sabemos qué es lo que ha ocurrido exactamente, esperemos que la policía lo siga investigando, que no se cierre como Germán Ter se lo temía y luego hay unas agresiones verbales, intelectuales, como las queramos llamar. Otros lo llaman humor. A mí me parece que no es humor, sino que es un tipo de agresión moral y agresión intelectual. Y Esperanza Aguirre dijo textualmente... Otra cosa es relacionar ambas cosas. No, lo estás haciendo ahora mismo. Sí, me finaliza, por favor. No, no, yo te estoy diciendo... Lo estás haciendo ahora mismo. Igual que hizo la presidenta de Madrid. No, te estoy diciendo, Nacho, que los hechos son los hechos. Yo no relaciono ambas cosas. No, porque no hay ninguna investigación ni dato que pruebe a día de hoy que ambas cosas están relacionadas. Lo que es cierto es que han coincidido en el tiempo y es inevitable, por supuesto, que hablemos de ambas cosas. Ha coincidido en el tiempo que Germán salió a las 18 de la mañana por ahí de marcha. Y lo que es necesario es que condenemos ambas cosas. Que tuvo un incidente en un bar, que tuvo una discusión en un bar, al parecer con un señor que iba con dos señoritas. Nacho, lo único que destacamos es que el Guayomín hizo un chiste hace unas semanas, es que no tiene absolutamente... Nacho, lo único que déjame... Y luego, un momentito, por favor. Bueno, un chiste. El Guayomín hizo unas barbaridades con las palabras de Germán Terz, que es otra cosa. Dejadme sin más, Nacho, y ahora finalizas que las declaraciones que ayer realizó Germán Terz en esta cadena aseguraba que no era cierto que le hubiese tenido ningún incidente con nadie. O sea, quiero decir que aquí es un juego de versiones, que es un juego de versiones, pero que esa versión al principio no está cerrada. Yo lo de la versión de la policía y de los testigos que estaban en el lugar del incidente, según recojan... Bueno, no las conocerás tú, pero yo las conozco. ¿Dónde se recojan? Yo creo que han salido públicas en la CESTA y en el país, y yo tengo información propia que ha sido testigua. Pero en cuanto a esto...